Se firmó un convenio entre la UNCE y la Municipalidad de Clodomira. Mediante este acuerdo se buscará la capacitación en oficios y el cursado de variadas ofertas educativas. Asimismo, autoridades participantes plasmaron la idea de construcción de una sede de la universidad en dicha ciudad. Sinceramente es un orgullo, un placer estar aquí, firmar este convenio que asegura la capacitación y sobre todo como representante de Clodomira insertar al mundo del trabajo a una cantidad importante de clodomirense y la demanda que hay en Clodomira de capacitarse, de formarse y que sobre todo se tenga avalado por la universidad. Esto para nosotros es un gran logro y hay que trabajar muy fuertemente sobre el capital humano que sea capacitado, competente para este mundo del trabajo. En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE tuvo lugar el seminario-taller titulado Emprender conciencia. Este encuentro abordó el desarrollo y transferencia tecnológica acerca de patentes y uso de prototipos. Estudiantes, egresados, docentes y demás profesionales interesados se congregaron para intercambiar experiencias sobre la temática tratada. Dicha actividad se llevó a cabo en el marco del 64 aniversario de la Facultad de Ciencias Forestales. Viene a contar un poco el proyecto que estamos haciendo desde la ciencia básica que tuvimos que hacer y conocer plantas que no sabíamos que tenían determinados efectos para el uso en la industria de la protección de cultivos. Nosotros desarrollamos principios activos para la industria de protección de cultivos, o sea insecticidas, herbicidas, fungicidas, estimulantes. Y todo eso lo hacemos a partir de plantas. Entonces tuvimos que hacer primero el conocimiento básico. Después tuvimos que hacer la aplicación de ese conocimiento. Y finalmente una vez que vimos cómo se aplicaba el conocimiento, transferir ese conocimiento a la industria, a la industria global. Porque atrás de este proyecto, de nuestra sociedad anónima, hay un grupo inversor que tanto más grandes sean los negocios finalmente, tanto más interés van a poner en el desarrollo de esos negocios. Entonces ahí derivó la charla en poder transferirles a los estudiantes que siempre es difícil, que siempre hay que esforzarse mucho, que no hay una cuestión de ser un iluminado, sino que es una cuestión de trabajar muchas horas. Y que a partir de ahí uno puede crecer y desarrollar un proyecto a partir de la nada. Nosotros tenemos el concepto de que a partir de una maleza uno puede obtener un compuesto que sirve como herbicida para combatir las malezas. Entonces lo que te estoy contando es que a partir de una maleza puedo matar a otra maleza. Malezas que matan malezas es el concepto que nosotros tenemos en nuestra empresa. Y lo hacemos a partir de compuestos biológicos, naturales, que no tienen daño con el ambiente. Se llevó adelante la capacitación gratuita sobre normas básicas de CENASA. Esta capacitación contempló diversas temáticas, entre ellas la protección vegetal y la sanidad animal, dirigidas a estudiantes avanzados, egresados, docentes e investigadores de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, como así también a profesionales del medio, viveristas y productores. Dicha iniciativa formativa estuvo organizada por el área de egresados y entidades profesionales, junto a otros organismos e instituciones de la provincia. Desde la Escuela de Artes y Oficios se invita a formar parte de sus variados cursos y capacitaciones. Quería invitar a toda la comunidad a que se inscriba si tiene interés en asistir y aprender algo de guitarra y de violín. Voy a estar comenzando el día 5 de mayo con un curso denominado Guitarra Criolla. Y el día 6 de mayo con Folclore para Violín. Estos dos cursos están destinados para todo el público en general. No es necesario que tengan conocimiento de música. Son 16 encuentros, más o menos, aproximadamente son 3 meses la duración de cada curso. Y bueno, es necesario que tengan el instrumento, básicamente la guitarra o el violín en el caso del curso este. Y bueno, que se anoten si quieren aquí en la universidad, para que de esta manera se sumen a esta variedad de ofertas que ofrece la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Gracias por ver el video.